¡Aplausos! 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 Ahí, esto, ahí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Abajo esto! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo Asalto Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Ánimo, Héctor! ¡Ánimo, Héctor! ¡Ánimo, Héctor! ¡Ánimo, Héctor! ¡Ya está, Héctor! ¡Ánimo, Héctor! ¡Ánimo, Héctor! Gracias por ver el video. 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 ¡Controlando Héctor! ¡Controlando Héctor! ¡Bien! ¡Controlando Héctor! ¡Bien! 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 Bien, atención, vencedores de combate a los puntos, Andoli Bravo. Bien, atención, vencedores de combate a los puntos, Señor Casas.